Buenas chicos, he decidido hacer el paint, o sea, el travel life en paint, ¿vale? A ver, nací en 1997 25 de marzo Vale, una niña normal y corriente con su sonrisa, ¿vale? Y bueno, pues a ver, ¿vale? Y nada, que nací pues en un pueblo llamado Oldí Vale Bueno, aquí con un año, pues me... Un año, bueno, un año no menos Con un año, un mes así, pues... Casi tenía cosas en la nariz que no podía respirar Y entonces pues me operaron a vida o muerte, ¿vale? Bueno, y estas son mi familia Este de aquí es mi hermano, ¿vale? Mi padre Mi madre Y yo Que se me olvidó poner las piernas A ver Y vivimos en una casa normal y corriente, ¿vale? O sea Bueno, eso es Luego Vale, pues a ver Con 8 años Me dijeron que era Bueno, que era Hiperactiva con déficit de atención Hiperactiva De A H de A Y nada Sin más Yo a la escuela Pues bueno De pequeña Siempre me hacían esto Bullying De pequeña, ¿vale? Y nada Lo que hacía Pues era ser feliz Con mi infancia Y esas cosas Y a raíz de que iba creciendo Con 7 No, 10 Con Bueno, con 17 16 años 16 Pues Me fui a Hacer un grado medio de cocina ¿Vale? Aparte de haber estado en escuelas Y esas cosas Y mi vida siempre ha sido un poco Lioso Pero felice O sea Aparte de Morir en Mil O sea Mil Yo Dos mil Quince Mi abuelo De un cáncer De Lo que sea Pues es lo que hay Y nada Y yo No No he ido a Ni a Escuela O sea Ni a Universidades Ni a Ningún Lado Porque Como no me gusta Estudiar Pues es lo que hay Y nada Con Con Eso es Con 10 años O sea 10 años Con 15 Años Tuve Un trombo Un trombo Un trombo Un trombo Y estuve Y estuve Pues una semana En el hospital Una semana En el hospital Y entonces Pues nada Estuve casi Pues que La picada Bueno En general Yo pensaba Que era una picadora De avispa Y así Porque fuimos A un A un médico Y así Y nos dijeron Que nada Que eso era Para hacer una pomada Y ya está Pero bueno Luego me fui Fuimos a Adiós